Encontramos de nuevo esta transmisión en directo, hemos logrado comunicación con el área de Moca, tenemos a la compañera Omaira en el área de allá, está en la carretera PR111, me explica que después del puente de la UMED, que están abriendo camino, que ese era el tramo que mantenía a Moca con Aguadilla incomunicado, ella se encuentra con el representante José Luis Rivera Guerra y también con el director de obras públicas del área oeste, Pedro Vázquez. Omaira, buen día, si nos podrías pasar al representante. Buenos días, Ribera Guerra por aquí. Buen día, ¿qué nos puede decir del sector de Moca, cómo está? Buenos días, obviamente deslizamiento en algunas carreteras estatales y municipales, árboles en carreteras estatales y municipales, creo que hay muchos vecinos que voluntariamente han estado abriendo camino, así como los contratistas de obras públicas. Mi llamado es a las personas, si no tienen que salir de su casa, que no salgan, que ayuden a su familia, que ayuden a sus vecinos. Para nosotros, en el área de Aguadilla, Moca, Aguada y Rincón, es importante poder limpiar los canales de riego de la Autoridad de Energía Eléctrica para que les llegue agua a la planta de su instalación y entonces que nuestras comunidades puedan tener agua. Prioridades en nuestra zona, los hospitales y la planta de Calero, el lago Calero. Sí, esa planta produce cerca de 20 millones de galones de agua, de los cuales 15 millones de galones vienen del lago Guajataca, por el lado norte. Y esos son los canales que yo les pido a los residentes y vecinos que vivan cerca de esos canales, que los limpien, que quiten los árboles. No podemos esperar a que las brigadas del gobierno lleguen. Nosotros como ciudadanos tenemos que tirarnos a la calle con seguridad y hacer el trabajo que podamos hacer. Le pregunto, ¿sabe de algún reporte alguna víctima fatal o afortunadamente no tiene reportes de este tipo? Víctimas fatales, hasta la noche de ayer, que estuve buscando información, no tuve información. Víctimas fatales, hasta el momento. Ok, perfecto. Entonces, nosotros necesitamos ver si usted puede hacer las gestiones con la compañera Omaira, que se encuentra con ustedes. Ella está aquí, está aquí en la lista. Sí, pero es para que le... Muchas gracias y yo le pedí a todos. Gracias. Es para que nos envíe... Voy a ir con el director. Sí, necesitamos que nos envíen la lista de los refugiados para que te la hagan llegar a ti, de esa manera nosotros poder publicarla y que las personas puedan encontrar a sus familiares en esa lista. Así que si haces esa gestión, te lo vamos a agradecer. Estaremos entonces pendientes. Estamos entonces pendientes. Nosotros vamos ahora a movernos al área de Mojas porque tenemos por fin maneras de llegar. Ya nos adelantaron que para San Sebastián la única ruta es la 125. El 111, antes del puente, un puente nuevo, la gente de la zona lo conoce, el puente que hizo nuevo, porque se cayó la carretera, aguantó, pero que antes de ese puente por Mojas, ese pedazo se fue. Así que no, la 111 no permite conectar con San Sebastián, pero sí la 125. Para darle un poco más de la zona, tengo aquí el director del área de manejo, de Obras Públicas del Oeste, de Aguadilla Regional. Lo pongo por acá. Perfecto. Buen día. Muy buenos días. Sí, aquí estamos. ¿Qué información nos puede proveer? Ok, le habla Ingeniero Vázquez, director regional de Obras Públicas Estatal, Reyón de Aguadilla. En términos generales, pues los daños de la infraestructura de carretera son notables. La vía principal, con 111, que conecta Mojas con San Sebastián, colapsó totalmente a la altura del kilómetro 13.3. Se está utilizando como vía alterna la carretera 422, que conecta a la 125, y luego la 423, que regresa a la 111, y pues se puede continuar hacia el área de San Sebastián. Tenemos daños en varios puentes en la carretera 404 del área de Mojas. Colapsos parciales de carriles en el área de Aguada, en la 411, en la 4466, que es el acceso hacia la playa Jogos, en Isabela. Ok. ¿Y alguna información de sectores en particular? Sector, por ejemplo, Barrio Cuchillas, sector Vera, algún sector en particular que tenga alguna información pertinente que nos pueda proveer? En términos detallados así de lugares, pues todavía no hemos tenido mucha información, dada la limitación que tenemos y que conocemos, pero ciertamente nosotros nos hemos enfocado inicialmente en abrir la brecha y mantener las vías principales que llevan a, inicialmente, pues al área de los hospitales, al área del manejo de emergencia, cuarteles y demás, y en las que estamos trabajando en este momento ya, hoy nos estamos moviendo de las carreteras, que son secundarias y terciarias, haciendo uso, ¿verdad?, y con, a través de los contratistas que el departamento, pues, logró contratar previo a la emergencia. También estamos haciendo uso, pues, nuestra propia Lagoa, nuestros propios empleados que se reforzaron a trabajar hoy con los equipos que contamos también. Perfecto. Pues, muchas gracias, Ingeniero Vázquez, por estar con nosotros. Le pedimos una vez más, tanto a usted o al representante Rivera Guerra, que, pues, si le pueden proveer a la compañera Omaira la lista de refugiados de la zona, pues, se lo vamos a agradecer para que nosotros, nuestros oyentes y nuestros usuarios en las redes sociales y en nuestra página web puedan tener la información. Así que le agradecemos. ¿Cómo? Que tenga buen día. Nosotros vamos a estar transmitiendo en directo cada vez que tengamos información adicional. Retomamos, en Tua Baja me informan acá por el apuntador que ya cerca de 2.000 personas han sido rescatadas y que se ha mencionado por parte del gobernador que se va a abrir un centro operacional en el centro de convenciones, así que esa es la información más reciente que tenemos hasta el momento. Retomamos una vez más cuando tengamos alguna otra información de las áreas que están incomunicadas.